Y nada me podrá apartar Oigo un grito por una ventana Así es como la gente vive Sin aliento, sin esperanza No me puedo imaginar La vida sin ti, señor ¡Dígalo! ¿Cuántas veces he sido tentada Para seguir otro rumbo ¡Dígalo! Pero por tu misericordia Tú sabes lo que haces Cuando me traes hacia tu lado Y nada me podrá apartar, diga Y nada me podrá apartar De ese amor que solo tú me das De ese cariño que trazo tu paz ¡Ay, qué amor que solo tú me das! Y nada me podrá apartar De ese amor que solo tú me das De ese cariño que trazo tu paz ¡Ay, qué amor que solo tú me das! Ey, 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 ey Ey, 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 ye Y nada me podrá apartar ¡Ay, ye, 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 ye! ¡Aplauda al Rey del Cielo! Hasta hoy sigo pensando Como la gente vive sin tu calor En un mundo como este Tan frío y desolado Sin amor y compasión y valor Ya verás yo te lo mismo No esperes algo nuevo Y si decides caminar sin Dios Las consecuencias te alcanzarán Y no será fácil de noar Y nada me podrá apartar Y nada me podrá apartar De este amor que solo tú me das De este cariño que traes con tu paz ¡Ay, qué amor que solo tú me das! Y nada me podrá apartar De este amor que solo tú me das De este cariño que traes con tu paz ¡Ay, qué amor que solo tú me das! ¡Cuidado! ¡Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada No permita que nada la parte del amor del Señor ¡Dale un aplauso al Rey de Gloria! ¡Bendito sea su nombre! Hay una alabanza muy hermosa Puede tomar su asiento Yo la traduje en honor a mi hermana Que está con un cáncer terminal La Mónica, ella tiene 48, 49 años Es mi hermana la que viene antes que yo Y el año Hace un año y medio Los doctores dijeron que ella no tiene pulmones Tres veces volvió el cáncer Y esta vez volvió su pulmón irramificado Y en el proceso de esta enfermedad Dios me permitió traducir esta alabanza para ella Hoy día ella está en cama Ella no puede caminar Y usted dirá ¿Pero cómo? La vida pareciera para nosotros Como que se detuvo Y una mujer fiel a Cristo Cantando en las torcas Sirviendo al Señor en el coro En la escuela dominical Tremendamente fiel Prácticamente no era de su casa Sino que vivía en la iglesia Y conversamos siempre Estamos juntas Me la llevo a mi casa en el campo Y me dice Pero el Señor es bueno Algo Dios está haciendo Dios es bueno Hay que llevarla en brazo al baño Es difícil para nosotros Es difícil que ella no pueda estar en un culto Seguramente va a haber este culto Y dijeron cuatro meses Ya lleva un año y medio respirando Nadie entiende cómo Damos honra y gloria al Señor En honor a ella yo traduje sabor de miel Y denle un aplauso al Señor Jesús Escuche Todo lo que hace Dios es lindo En la vida de quien es fiel Al comienzo hay pruebas amargas Pero el fin tiene sabor de miel Yo nunca vi un escogido sin respuesta Porque en todo Dios le muestra una solución Si en las cenizas Si en las cenizas el clama Dios la tiene Él le protege y le defiende Con su poderosa mano Con su poderosa mano ¿Sabe? Y dirá que tú eres un escogido Y dirá que usted nació para vencer Que ya sabían por qué tú siempre tuviste cara de vencedor Y que si Dios está en ti Nadie lo puede impedir Entonces tú verás cumplir cada palabra que el Señor te habló ¿Quién te vio pasar la prueba y no te ayudó? Cuando te vea bendecido no lo va a entender Va a estar desde lo lejos solo contentando Te mirará y verá a Jesús brillando en tu ser ¿Quién sabe en tu pensamiento tú vas a vestir? Mi Dios como para la pena siempre ser fiel La verdad es que mi prueba tenía un gusto amargo Pero mi victoria hoy tiene sabor de miel Tiene sabor de miel Tiene sabor de miel Pero mi victoria hoy tiene sabor de miel Tiene sabor de miel Tiene sabor de miel Pero mi victoria hoy tiene sabor de miel Dios te levantará de las cenizas y del polvo Dios va a cumplir todo lo que Él ha prometido Usted verá la mano de Dios Te exaltará Y quien te vea a ti hablar Escúchelo Dirá que tú eres un escogido Y dirán que usted Nació para vencer Que ya sabían Porque tú siempre tuviste cara de vencerlo Y que si Dios está en ti Nadie lo puede impedir Entonces tú verás cumplir cada palabra que el Señor te habló Oh, 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 oh ¿Quién te vio pasar la prueba y no te ayudó? Cuando te veo bendecido no lo va a entender Va a estar desde lo lejos solo contemplar Que mirará y verá a Jesús brillando en tu ser ¿Quién sabe en tu pensamiento tú vas a decir? Si Dios no vale la pena siempre ser fiel La verdad es que mi prueba tenía un gusto amargo Pero mi victoria hoy tiene sabor de miel Tiene sabor de miel Tiene sabor de miel Hoy tienes sabor de miel, pero mi victoria hoy tienes sabor de miel, mi victoria, hoy tienes sabor de miel. Mi victoria, hoy tienes sabor de miel. Amén. Usted vino aquí con un propósito perfecto. Se hizo una realidad, la Biblia dice que en medio de la vida está la muerte. El pastor Yuri, después de un culto de un día martes, llegó, se acostó al lado de su esposa y allí el Señor lo llevó. Sus últimas palabras fueron, Elizabeth, no olvides que te quiero mucho, Dios te bendiga. Cuando ella se dio vuelta, él ya estaba fallecido en honor a ella, traduje la viuda sin nada. Se lo conté hace un año y hace un año yo vine aquí también pasando un dolor. Pero voy a cantar esta alabanza y después yo le voy a contar una situación especial. Den un aplauso al Rey del Globo. Poderoso, poderoso, poderoso. Él es perfecto cuando dicen amén. Diga conmigo, faltaba todo. Había un poco de aceite en una vasija dentro de la casa. Faltaba paz. Y quien miraba en la cocina, no encontraba leña, ni fuego, ni braza. Viuda sin nada. Viuda sin nada. El pueblo así hablaba. Faltaba el amigo. Apenas unos enemigos, ciertos cobradores, se aproximaban. Y ellos aquí. Viuda sin nada. Viuda sin nada. Viuda sin nada. El pueblo así. Y a la gente siempre le gusta hablar. Más. Dios le dio a ella llorando, entonces se conmovió. E hizo que ella se acordase del profeta fiel que alaba mi alma. Entonces vino aquella viuda al buscar. Dijo el profeta fiel que te iba a bendecir. Y va a cambiar tu historia a partir de ahora. Traigan más vasijas porque el aceite va a multiplicar hasta rebosardinas. Ahora, en esta tarde, tus hijos no serán esclavos. Y usted no va a deber ningún centavo porque esta casa será un depósito de bendición. Dígalo. Y en la mesa que faltaba ahora va a sombrar viuda que lloraba. Ahora va a cantar donde no había nada. Ahora hay de todo. Aquellos que cobraban ahora pagarán. El fuego queda frío. Está quemando. El granero vacío está rebosando. Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios. ¡Vivo, de todo. Eliseo le dijo a la mujer tu siervo. ¡Mi marido ha muerto! ¿Qué te haré yo mujer? Declarame que tienes en tu casa Solo una masija de aceite Ve y consigue muchas Y no poca dice la Biblia Enciérrate allí con tus hijos En su intimidad En su dolor En su prueba En su angustia Aleluya Dios sobró un milagro maravilloso Ese es el Dios que yo alabo Ese es el Dios que yo alabo Entonces vino aquella viuda en buscar Dijo el profeta así Dios ya me habló a mi Porque el aceite va a multiplicar ¿Cuántos creen que el que multiplica el aceite Está aquí en esta noche? Él multiplica el aceite de tu alma en esta noche Él lo hará Tus hijos no serán esclavos Y usted no va a deber ningún centavo Porque esta casa Será un depósito de bendición Dígalo Y en la mesa que falta Ahora va a sonar De una que llora Ahora va a cantar Donde no había nada Ahora hay de todos Aquellos que cobraban Ahora van a dar ¿Cuántos creen que el que obra milagros está aquí en esta tarde? Diga gloria Diga gloria Diga aleluya Diga santo Diga poderoso Digno de ser glorificado Y exaltado Gracias, gracias a Dios amado Y a su nombre Y a su nombre Hoy te sigo, Señor Y no puedo dejar de sentirte otra vez Mientras tenga lluvia Porque grande Es el poder Que rebosa en mi corazón Y con él me haces ver Que no vuelva a caer Tú me cuidas ¿A cuánto el Señor los ha cuidado? Grande precio para amarte Eres a tú Por mi un día Con tu sangre Con tu sangre Con tu sangre Por hacer Mi seriedad No puedo dejar de sentirte otra vez Si yo no me guía Si yo no me guía Porque eres la razón de ti Es por eso que hoy Te quiero decir Dígalo Moral 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 Reconozco, Señor Moral 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 Siga y a mi encuentro Díganlo, él nos encontró Me cubriste en tu manto de amor Díganlo, me compraste Señor Por la sangre, la sangre, hay poder en su sangre Hay poder en su sangre ¡Levanta su voz! ¡Grande y plástico! ¡Siga y a mi encuentro! 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 ¡Usted no puede ser padre! ¡Siga y a mi encuentro! ¡Siga y a mi encuentro! ¡Siga y a mi encuentro! tiene que quedar hospitalizada porque no va a poder. El bebé ya estaba grande. Nunca lo he contado, es primera vez que lo digo. Y empecé a sangrar sin parar, hemorragia. ¿Quién ha vivido este dolor? Hermano, fue la noche más difícil que a mí me ha tocado vivir. Me quedé ahí hospitalizada, no había otra opción de irme a otro lugar porque yo sangraba mucho. Estábamos solos allá en Talagante donde nosotros vivimos con mi esposo. Y empezó ese duro momento. La doctora me dijo, tengo que ponerte un medicamento para que tu pelvis tiene que dilatarte igual que un parto. Dieron la una, las dos, las tres, las cuatro, las cinco de la mañana. Y luego ella se fue, me dejó sola. No era clínica, no iba a estar conmigo al lado mío. No entré con celular para que mi esposo me hablara, no había nadie. Al lado había una mamita con una guadita grande que cada cierto tiempo venían a tocarle los, a tomarle los latidos del corazón y eran los mismos latidos que yo había escuchado por algunos meses. Pero el mío ya no tenía latidos. En una pieza muy sola apagaron las luces allí. El viento en Talagante fue bien fuerte y me levantaba al baño para no ensuciar la cama. Con la esperanza de que me iban a decir, no, te puedes ir, está todo bien. Porque uno que es media cabra para esto, se agarra de la fe y empieza a formarse y a ilusionarse. Fueron horas. Llegaron las diez de la mañana, las ocho, el siguiente turno, aparece un niño y me dice, hermana Gladys, yo quise traerlo hoy día pero no lo pude encontrar. Sé que seguramente él va a ver este video. Él es paramédico del hospital. Me dijo, hermana Gladys, Dios sabe todo. Yo dije, ¿cómo me vino a conocer aquí? Y me levantó la tapa y él me empezó a limpiar. Me levantaba yo al baño toda la noche y él me dijo, ¿cómo se le ocurre? Eso no se hace. Le dije que nadie me dijo, pero yo no podía ensuciar la cama y me dijo, hermano, te hubiera quedado aquí toda la noche, ¿sabe? Hay gente que dice, las pruebas hay que vivirlas con gozo. A mí me dolía el alma y el cuerpo me dolía todo. Quiero confesarle que no tuve palabras para orar. Porque me dolía todo el cuerpo, todo. Y la sangre no paraba. Y yo decía, ¿de dónde me sale tanto? No paraba. Y no paraba. Y no había nada que ponerme porque yo era primera vez. Y en un hospital la atención no es de lo mejor. Aleluya. No tuve palabras para orar nada. Lo único que salió de mis labios fue misericordia, Señor. Que esa noche pasara, que ese día aclarara pronto. Sé que alguien aquí está esperando que la noche pase. Y va a pasar. Con certeza la noche pasó. Ocho, nueve, diez, once, doce del día. Discúlpeme que me extienda, pero esperé un año volver aquí para contárselo. La una de la tarde el doctor dijo, ¿qué pasa con esta niña? Porque esa guagua no sale. Yo estaba callada. El único niño que conocía ya no estaba. Mi esposo no tenía cómo ubicarlo. Me dijo, vamos a hacer tacto. Ustedes saben que los médicos no son delicados por hermana. Y dijo, no puede ser. La guagua todavía está ahí. Toda la noche sangrando. Y el bebé todavía no había bajado. Vamos a hacerle un legrado, un raspaje que nosotros decimos. Me llevaron al quirófano. Allí pude ver a mi esposo a la pasada. Y sabe, se me grabó esta imagen. Lo vi solo. Mi esposo estaba solo. Yo estaba en una camilla y él estaba solo afuera. Me recordé de los cultos. Me recordé de nuestras alegrías. Y estábamos allí solos. No le reclamé nada al Señor. No se lo cuento para que usted diga, oh, yo quería una multitud afuera que estuviera dándome ánimo. Estuviera con él, no. Lo desierto usted lo va a pasar solo. Por eso usted y yo debemos ser fortalecidos. No como cabros chicos andan llorando. No vino nadie. Nadie me llamó. Ah, no voy mal, iglesia. El pastor nunca supo. El mío tampoco nunca supo. Porque yo no lo canté. No es adivino. Me llevaron al quirófano. Y allí recién pude abrir mis labios y empecé a cantar una alabanza. Aún no lo ponen como en una bandeja. Yo no entendía nada. Yo ya había pasado este dolor. Pero no así. Porque el otro había sido aborto espontáneo en mi casa. También lo viví. Tuve un parto en mi casa. Doloroso. Ahí no hubo ni un... solamente mi esposo, el Señor y yo. Cantaba yo. Tarareaba y comencé a levantar la voz. Y mis lágrimas salían del dolor del alma. Y la niña me mira. Y el doctor me queda mirando. Y me dice, está tan nerviosa que está cantando. Yo le dije, no. Tengo pena. Pero el Señor me va a sacar de aquí. Ella me queda mirando. Esa niña me acompañó hasta que yo desperté. Y me dijo, se quedó dormida cantando. Yo estaba trabajando. Allí yo estaba traduciendo una alabanza. Tenía que volver aquí y decirles que dos días después yo estuve parada aquí en la vigilia. Con mi vestidito morado. Yo salí de mi cama. Vine después de tener mi pérdida. Yo no iba a venir. No tenía fuerza para venir. No había ánimo. Por eso vino mi mamá. Ella me estaba cuidando y me decía, 40 días tenés que estar en cama comiendo cazuela. ¿Cómo se te ocurre levantarte? Dile a ese pastor chinito que no vaya a poder ir. Me decía mi mamá, pero dile que no puede ir. Porque las mamás del campo son así. Yo le dije, yo quiero ir. Y el cristiancito me dijo, Gladys, no vengas. No, yo voy a ir. No tenía fuerza, hermano. Yo estaba sin colores. Blanca, enjante, flaca, hermano querido. Más flaca todavía. Y me sentí allí. Cuando doblé mi rodilla le dije, no tengo fuerza. Pero ese día no fui yo, sino que fue el Señor conmigo. No era mi fuerza, era mi dolor. Trabajé allí en ese quirófano. Pasó un año para que yo hoy día venga aquí y les diga que la gracia de Dios me ha sostenido. Que todo lo que Él hace es perfecto. Que hoy día he vuelto a sonreír. Pero esta alabanza tuvo que pasar ese desierto para que yo hoy día la pueda cantar aquí por primera vez. Así que si me equivoco, pobre que me suban a internet. Denle un aplauso al rey que vive. De nada sirvió. Para honra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Cuánto dicen? ¡Aleluya! ¿Cuánto dicen? ¡Aleluya! Estamos trabajando en esta producción. Pero aquí estamos. Para la gloria del Señor en pie. ¿Cuánto dicen? ¡Gloria! De nada sirvió. De nada sirvió. Decir que no tenía futuro. Que era una masa en el montón. Y que a ningún lugar yo llegaría. De nada sirvió. De nada sirvió. Lucharon en contra de mi vida. Cerraron todas las salidas. Me miraron de lejos. Me miraron de lejos. Solo para ver lo que yo haría. Saber. Saber. Y es que el enemigo se olvidó. Que yo sirvo a un Dios. Que se levanta del trono por causa de un gemido. Me persiguieron sin razón. Me persiguieron sin razón. Me persiguieron sin razón. Causaron mal sobre mí. Y más se olvidaron. Y más se olvidaron de un detalle. Y es que Dios estaba conmigo. Yo vi enemigos luchando. Luchando. Escúchalo. Mas yo iba venciendo. 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 Saber. Y cuanto más me apretaban. Me oprimían. Y luchaban. Yo estaba creciendo. 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 No sirve de nada. Luchar contra los surgidos. Dios abre un camino en medio de la tribulación. Puede inventar. Puede hablar de mí lo que usted quiera. Saber. No sirve de nada. Yo voy a mantener mi fe. Y Dios me hará un campeón. Escuche. Nadie me va a parar. Nací para vencer. Si alguien me abandona. Dios me va a recoger. Todavía hay sorpresas que venen allí. En las manos del Señor. Si intentan perseguir. Yo voy a continuar. Yo venceré cantando. Nací para adorar. Van a oír la noticia que sobreviví. Y si me intentaron parar con todo lo que sufrí. Hoy estoy aquí. Dígalo. Nadie puede impedir de recibir hoy mi victoria. Pues fue Dios que me escogió y escribió también mi historia. Ya sabe. Que el enemigo quiera o no quiera. Hoy estoy aquí. Hoy estoy aquí. Hoy. Hoy estoy aquí. Y el enemigo hasta pensó que ya me había destruido. Y le gritó a todo el mundo que él me había vencido. Quien tenga dudas solo crea y espere Quien está vivo solo crea y vea, sabe Es Jehová que por mí pelea Y hoy estoy aquí, hoy estoy aquí Nadie puede impedir de recibir hoy mi victoria Recíbala hoy Pues fue Dios quien me escogió y escribió también mi historia Que el enemigo quiera o no quiera Hoy estoy aquí, hoy estoy aquí Y le va a ir de su mano El enemigo hasta pensó que ya me había destruido Le gritó a todo el mundo que él me había vencido Sabe más para vergüenza del infierno Hoy estoy aquí, hoy usted está aquí Hoy estamos aquí De nada sirvió Aleluya De nada sirvió A vergüenza del infierno con un gloria a Dios A vergüenza del infierno Cristiancito me acompaña, esto no está preparado ¿Dónde está el Cristian? Por favor, mi menor A mí me gusta lo que no está preparado A vergüenza del infierno, diga gloria A vergüenza del infierno Ciérrele la boca al diablo Ciérrele la boca al diablo Ciérrele la boca al diablo Ciérrele la boca a Satanás Hoy estoy aquí Aleluya El enemigo hasta pensó que ya me había destruido Alabado sea su nombre No sé por qué Señor Señor Tú me tocaste No sé por qué En mí tú te fijaste Pero Si sé La fe se vive La fe se vive Es mucho más que cantar Es mucho más que venir al culto Un día, dos días a la semana Es mucho más que vestirse de una forma determinada Es mucho más La fe se vive, mi amigo La fe se vive día a día Cuando usted sale de aquí Comienza a poner por obra su fe Disculpe que me extienda Pero Pablo escribió La fe no fingida de tu abuela lo oída Hay gente que finge la fe Hay hipócritas que están sentados en medio nuestro Y fingiendo su fe Hay gente que solamente está en el Evangelio Escúcheme bien Para hacer cizaña Porque la Biblia dice que el trigo se fortalece Con la cizaña Aleluya El Señor hoy va a hablar a nuestros corazones Viva su fe iglesia amada Hay algo poderoso aquí en esta tarde No sé por qué Señor tú me tocaste No sé por qué En mí tú te fijaste Pero sí sé Que grande es tu amor Por mí Te alabo Dios Mi corazón Está agradecido Cuánto agradecido hay aquí Mi corazón Está a ti rendido Contigo siempre Yo quiero Señor Estar La noche va a pasar Ya viene el día Porque fue fuera de él Nada deseó En la tierra Su presencia es más hermosa Que cualquier cosa Que cualquier cosa ¿Por qué? Nada deseó En la tierra Tu presencia es más hermosa Que cualquier cosa Dígale tú eres Señor Tú eres Señor Mi gozo y mi alegría Tú estás Señor Dígalo Conmigo todo el día Contigo siempre Quiero Señor Quiero Señor Estar ¿Por qué? Porque fue fuera de él Nada deseó En la tierra Tu presencia es más hermosa 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 Que cualquier cosa ¿Por qué? ¿Por qué? Diosa, dígale, me has librado de la muerte, me has librado de la muerte, me has dado nueva vida. Desataste mi tristeza, dígalo, me selliste de alegría, los libres digan, por tanto, carca y herencia. A ti cantaré, te alabaré, gloria, gloria mía, dígalo, Cristo mi Señor. A ti cantaré, te alabaré, gloria, gloria mía. Dígale, me has librado, ¿cuánto han sido librado por el Señor? Señor, recuérdese de ese momento cuando el Señor lo libró, recuérdese de ese momento, traiga su memoria. No estoy haciendo que usted se emocione, pero hasta cuando yo estoy en mi casa, viajando con mi hijo, y hemos visto su mano de accidente, Dios nos ha librado. Era yo una niña cuando un hombre me tapó la boca, me tiró al suelo allá en la pintana, me quedó mirando y se fue espantado, él me podría haber allí violado. Era por la mañana, allí estaba la mano de Dios. Él me ha librado de la muerte, no se olvide. Los ingratos se olvidan y hacen cultos monótonos, eso se llama religiosidad. Pero hay la gente que tiene el fuego de su presencia, puede ser la alabanza más antigua. Como dicen ahora, ya usted ha pasado de moda, hermana, se quedó en el pasado. Gracias, déjeme así, que estoy feliz. Recuérdese lo que Dios ha hecho con usted. Aquí hay gente que Dios lo trajo de la misma calle, que Dios lo libró de la muerte, hay gente con problemas de adicciones, gente que estuvo, aleluya, presos de Satanás. Y hoy día están aquí, dígale, me has librado de la muerte, hay que vivirlo. Me has dado nueva vida a los que se le ha olvidado, ministra, lo señor. Me, mi tristeza a los que están mirando alguna grabación. Me, señiste que nunca se olvide que es tu gracia, Jehová. Por tanto, nunca caeré, es tu gracia, es tu gracia. A ti cantaré, dígalo, te alabaré, gloria, gloria a mí. Cristo, mi Señor, mi Señor, mi Maestro. A mí cantaré, llénanos, Señor Jesús, te alabaré. Gracias, gracias, gloria, gloria a mí, dígale, gracias, dígale, gracias. Gracias por los milagros, gracias que hay fuego en su presencia. Yo no iba a cantar este alabanza, siento del Espíritu Santo. Él está desatando cadenas, soy aquí. Él está rompiendo cadenas, soy aquí. Él obrará milagros, soy aquí. Antes que salgan de esta casa, esta casa será llena de su gloria. Por el poder de su nombre, gracias, 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 gracias. Por las cadenas rotas, por los milagros, por los que están viendo las grabaciones. Que la gloria siga creciendo. El Espíritu Santo, aleluya, dice, por más que haya envidia, enemistad, al amado sea su nombre. El Espíritu Santo, levanta la bandera. Él pelea por nosotros. Él pelea por nosotros. Él pelea por nosotros. Hay poder en su sangre. Solo los agradecidos digan conmigo. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. Alma mía, alaba Jehová. No sabré agradecerte, dígalo, lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Él te trajo aquí hoy día, 29 de abril del 2018. Para darte las gracias. Para bendecirte. Gracias, gracias. Para bendecirte. Él te trajo aquí para hablar tu alma. Él te trajo aquí con un propósito perfecto. Aleluya. Él está permitiendo que tú veas esta gracia con un propósito perfecto. Que el diablo se enoje. Pueden hablar y decir de mí lo que usted quiera. Como decía la alabanza, no sirve de nada. Yo mantengo mi fe. Viste tu vida. Entregaste todo allí, dígalo, vida eterna regalaste al morir. Santo, 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 por su sangre hoy tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Porque a eso hoy yo vine aquí para darte las gracias. Gracias, Señor. Dígale gracias. Este coro, Señor, ha bendecido a miles. Levanta su mano, corista. Este coro ha bendecido a miles. Ha traspasado fronteras, idiomas. Gracias. Gracias, es su gracia. No es tu talento, no es tu don. No eres tú, no son tus manos. Es la gracia de Dios. Gracias, Dios. Mientras más arriba, más humilde. Mientras más gloria. Solo a Él que la merece. Hay poder en su sangre. Al morir. Por su sangre hoy tengo entrada llena su mano de fuego, Señor. Mano de fuego, voces, Señor, guiadas por el Espíritu Santo. Hay poder en su sangre. Alabado sea su nombre. Por su sangre, ministra, Señor, para darte las gracias. Gracias, gracias, Señor. Por lo que tú harás aquí. Por el poder de tu gloria. Por el pastor Felipe, su esposa, su hijo. Por este último culto, Señor. Gracias, Señor. Por las cadenas rotas. Por los milagros. Dios, Jesús, en un acto de fe, con sus palabras. Dígale gracias, Señor. Abra su boca. Gracias, Dios. Hombres y mujeres, esto no es para cobardes. Esto es para valientes, para los que alaban su nombre. Dígale gracias. Hoy vine enfermo, afligido, sin fuerza, en proceso, en prueba, en enfermedad. Estoy débil, Señor, pero aquí estoy. Los que están con gozo, brinden un fuerte aleluya. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. El que rompe cadenas, haga de enfermo. Levanta al caído, dice la Biblia. Gracias, dígalo. Hay poder. Gracias, mi Señor. Jesús, los ha agradecido, los ha agradecido. Levanta su mano, levanta su mano, levanta su mano. Avergüence al infierno, avergüence a Satanás. Hay poder en su sangre por lo que tú harás aquí, Señor. Cambia los ambientes, Señor amado. Todo plan del diablo se ha desechado por el poder de tu nombre. Amén. Amén. Hay poder. Amén, Señor. Amén. Mi alma te alaba, Rey. Cuando dicen Aleluya. Diga gloria, diga gloria, diga gloria, diga gloria, diga santo, poderoso, rey del cielo y de la tierra. Jehová de los ejércitos es su nombre. Jehová de los ejércitos es su nombre. Diga gloria, diga gloria, diga gloria, diga gloria.